El periodista David Díaz denunció una avería en el sistema de agua potable en el residencial Villa Olímpica de esta ciudad que provoca un desperdicio del preciado líquido, por lo que hace un llamado a las autoridades de INAPA para que ofrezcan una rápida solución. Mira, lo que está pasando en el residencial Villa Olímpica, segunda etapa, en la avenida Paseo de los Periodistas, esquina 3, es que hay una fuga de agua enorme, fruto del perfecto de una válvula. Esa situación tiene mucho tiempo que está sucediendo y es penoso y lamentable que mientras San Francisco de Macorís está atravesando por una aguda escasez de agua, haya una fuga tan fuerte de ese preciado líquido, le llamamos a INAPA para que acuda rápidamente a la avenida Paseo de los Periodistas, esquina 3, para que resuelva esta situación. Es más, el sector Villa Olímpica también tiene escasez de agua y esto suele suceder cuando llega el líquido, o sea que es una situación lamentable y ojalá que INAPA pueda corregirla rápidamente. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.